Bienvenidos a Aloja Argentina. Aquí les presentamos un lindo departamento en el barrio de Palermo. Esta propiedad es un pequeño pero cómodo estudio, ideal para cuatro personas que deciden visitar la ciudad de Buenos Aires. En el living contamos con un sillón cama para dos personas y luego pasamos al dormitorio donde tendremos una cama matrimonial para dos huéspedes. Tenemos televisión por cable, conexión a internet y la mucama incluida una vez por semana. La cocina, completamente equipada con todo lo necesario para su estadía, heladera, microondas, cafetera, tostadora, agua caliente y gas, donde podrá realizar cualquier tipo de preparación. A su vez, baño completo con ducha y bañera. Esperamos que haya disfrutado de esta propiedad tanto como nosotros y le invitamos a recorrer nuestro sitio www.alojargentina.com. Muchas gracias.